Porfirio Rubirosa, el seductor de mujeres millonarias que fue espía y hombre fiel del gobierno de facto dominicano de Rafael Trujillo. Uno de los matrimonios de Rubirosa fue con la millonaria estadounidense Doris Duke. Algunos lo describen como el último playboy, otros como un gigoló. Quizás fue las dos cosas. Pero sin duda el dominicano Porfirio Rubirosa no pasó desapercibido en la historia del siglo XX. Fue diplomático, jugador de polo, corredor de autos, piloto de aviones y gigoló, un hombre que se prostituye con mujeres por dinero. Supo codearse con personas del poder y del jet set en las décadas de 1940 y 1950, e involucrarse sentimentalmente con decenas de mujeres, concretando cinco matrimonios, dos de ellos con millonarias de la época. Pero como un hombre de clase media dominicana logró ocupar un lugar preponderante en las altas esferas del poder político mundial, Rubirosa.